ay no se ha ido asistencia lulu tío y ahora nos vamos para arriba vale sabemos que nos vamos para abajo y nos vamos para arriba plan no hay ningún sitio donde se vea jinx de todo la gana literal la guinso sigue siendo core con vain me alegra un montón de lazo que me hagas esa pregunta a gurvina con exclamación vídeo en el vídeo de hoy juego joven perdón jujín se va a decir imagínate joven y te explico el tema de la guinso y el bailarín vale la sinergia que tienen tanto con el mata krakens como con la hoja del rey así que echar un vistazo que seguro que te mola tío así que les digo y se está bastante bien he visto jinx deletear yendo negativo pero necesitas dos tres ítems sabes jim te gana con uno miss fortune de gana con uno 20 gana con uno ashe de gana con uno kaisa te gana con uno sabes jim se es buenísima a ver será buenísima con un personaje de pil en un equipo que le haga pila a ella sabes pero jim se es una mierda o sea literal es la primera que ganó un sorteo no sé qué procede si me puedes explicar mil gracias perdón por la molestia cristian si me mandas un mensaje privado a redes sociales o aquí en twitch en twitch va a ser más fácil con tu nick y tu server vale te agrego y tenemos que ser amigos durante un día vale esto para la gente que gane cofres o que en el futuro gane cofres para que te llegue un regalo tenemos que ser amigos durante un día vale esto es muy fácil tú me agregas y literalmente si intentas enviarme un regalo no te va a dejar vale tenemos que ser amigos durante un día para poder enviarte algo ok bueno aquí rico bro y al cabo del día pues te llega el regalito vale crítico o ap voy a ir crítico pero empezado con el ap porque quiero quiero probar a ver si el tema de la pasiva y tal al principio se nota bastante sabes sobre todo cuando suba nivel 2 y eso llegamos un tradeo con lulu y tal puede estar muy guay el anillo de doran que no es nada troll con twitch ahora mismo e incluso cuando empiezas de a de y tal está bastante guapardo tío recuerdo que también mis fortune que hay y bueno mis fortune kaisa y sivir una temporada que se buildeaban con el anillo de doran de primeras tío porque te vamos te devolvió un montonazo de manas sabes aparte que para las habilidades de daño ap como sivir la w etcétera y kaisa la q y eso el anillo de doran venía súper bien y no es mal empiece ahora con esos personajes tío grande alejandro bienvenido tío pero bueno vamos a jugarlo full crítico chicos en plan aunque veáis un anillo de doran y tal vamos a jugarlo con el mata krakens vamos a jugarlo con huracán seguramente también con algún tipo de buf la que te da oe seguramente también con algún objeto que potencia el crítico como el filo infinito nuevo vale el nuevo filo infinito que ya sabéis lo que hace no venga va decidme que hace no de tan venís tan listos no venga decidme que hace el nuevo filo infinito estoy esperando el nuevo filo infinito que a diferencia del que hay ahora mismo que el que hay ahora mismo es que por cada 20% de crítico te da 8% de daño crítico vale el nuevo filo infinito al llegar al 60% vale o superar 60% te da en 35% de daño crítico así por la cara vale cuál es la de carri que más os gusta en blanco cuál es el de carri que más os mola dio no el que más estéis jugando sino el que más os mola sabes joder qué rico si parmeas peor grande jose sí señores hola crack que gusto verte otra vez y nada somos siempre dije el mejor youtuber de lol x rico ojalá ojalá tío muchísimas gracias por ese mensaje lo que se intenta ser bueno a ver no se intenta ser el mejor porque esto es una no es una competición no esto no es de esto no va de medirnos las pollas el día que vaya de medirnos las pollas cuidado el día que vaya de medirnos las pollas cuidado pero de monto no lo es así que muchísimas gracias por el apoyo jose tío vale al menos hemos formado el gordete y me cago en la puta queen afelios el mejor es que esa va chavales a ver si formé un poco peor gente si formé un poquito peor me dan un nobel de la paz hostia que malo soy chaval casi casi eh uy el guinso con con este men vendría incluso bien eh el guinso va a tirar ahí te vas a llevar una por aquí otra por aquí otra a ver se la ha jugado primero porque porque la e de ojo que grande la e de este men está extremadamente rota ahora mismo la de la de twitch segundo llevo doran me potencia la p y tercero yo tenía el heal sabes ellos tienen exhaust y nosotros heal y prender sabes y vamos a ganarlo eso cien por cien tanto con el ignite de lulu como con mi e sabes también la rica tula bienvenida mucho más gracias la rica tula por ese por ese follow tío no hay nombres normales que ponerse gente en plan pregunto eh plan tú o sea a ti te dicen ponte un nombre sabes y te pones la rica tula en serio plan imagínate no decirle luego a tus y pierdo el cotete tío oh lo tengo imagínate decirle a tus amigos agrégame en twitch soy la rica tula sabes en plan joder joder pero bueno está bien porque te mejoras la w con vain por el tema de daño por vida máxima cuanto más te mejoras la w más daño por vida máxima haces la q contra personajes que tienen ganchos y tal te la recomiendo subirte dos veces si te subes la q dos veces contra personajes de gancho está súper bien pero se muere igual por el ignite pero el tema de tanques en frente el tema de la w está súper guay también sabes voy a colocar esto que estoy haciendo lo estoy colocando como el culo no ahí grande alex bienvenido lo que te no o que bueno puedo ofreciar aquí eh daniela se me ha quedado puta madre tenéis la información de elo en exclamación elo chicos eh si alguno de vosotros lo está viendo en youtube vale y queréis saber el elo de mis cuentas y todo eso si vais a mi twitch vale en twitch.tv barra x rico x tenéis en exclamación elo dos links que te envían a la cuenta principal y a la cuenta secundaria vale a la cuenta terciaria no pero está por la cuenta secundaria más o menos y tal pero bueno no voy a ofreciar a ver no soy no voy a ser tan cerdo de ofreciar ¿no? a mis subs y tal aunque ellos son cerdos de cojones eh luego me luego me treihardean y me campean a muerte tío así que debería de ofreciar y que les den por el culo ¿sabes? en plan es broma gente es bromicha y baqueamos en invisible chicos grande projerto bienvenido también tío twitch no era de late con el tema del con el tema del con el tema del del anillo de oro en el principio y tal está muy bien lástima que me veo baquear ahí tío si no me hubiera visto baquear ahí ¿sabes? la de joaquito bienvenido loquete la de twitch va con apel ahí la pasiva ahora ¿sabes? en plan tanto la pasiva de twitch que aumenta por daño verdadero en función de tu de tu ap tanto como la e ¿sabes? está muy roto tío con la e ¿qué vas a hacer peda? ¿qué tal chicos? ¿todo bien gente? ¿qué piensas de real con cercenador en vez de trinity? supongo que con cercenador te refieres a te refieres a este ítem ¿no? al desgarrador divino contra personajes que son gotier está súper roto ¿sabes? plan contra personajes como por ejemplo jean misfortune y tal es muy buen ítem ¿sabes? porque tienes un daño brutal ¿sabes? y con el real aguantas un montón el tema de la vida y eso está súper bien pero vamos trinidad por ejemplo cuando vas fuerte es una locura lo que pasa es que ahora mismo olvídate de es real ¿vale? hay 3-4 campeones que te tienes que olvidar ahora mismo ¿vale? hasta el siguiente parche y en el siguiente parche igual jinxivir por ejemplo son dos personajes que hasta el siguiente parche te puedes olvidar en el siguiente parche puedes echar una chequeada a ver que tal están pero es real el siguiente parche olvídate de él porque nerfean la manamune y es real sin manamune cuidado a no ser que se haga una build enfocada a tanquear un poquito más y a ser pesado con efectos de impacto va a ser muy jodido jugar a es real tío y eso que a mí me gustaba bastante ¿sabes? me está siempre que vayáis con un Twitch y da de carry y seáis supports siempre aunque os tengáis que quedar lejos de él quedaos lejos ¿sabes? porque a Twitch le viene muy bien el tema de la invisibilidad Twitch arregla un montonazo la posición el posicionamiento ¿vale? con el tema de asustar a la peña ¿sabes? en plan si a ti te aparece un Twitch a melee por ejemplo en invisible aunque el soporte esté lejos tú no vas a llegar y hacerle focus a él directamente ¿sabes? porque te vas a asustar vas a decir ¿qué cojones? ¿por qué? porque me ha salido un invisible de aquí ¿no? buenísimo ¿veis? entonces aunque Lulu haya estado lejos de mí ¿sabes? la primera impresión del equipo enemigo al verme es hostias un puto Twitch ¿sabes? entonces esos segundos que el equipo enemigo no sabe que está ocurriendo es el que tiene que coger el soporte y acercarse a Twitch para apoyarle ¿sabes? a no ser que sea de engage si es de engage ni lejanía ni polla ¿sabes? si es de engage quédate a melee del Twitch y y engajea ¿sabes? mucha bien con exhaust es recomendable es recomendable si va contra asesinos el tema de exhaust y heal cuando llevarlo y cuando no lo tenéis en mi canal de YouTube ¿vale? por ejemplo yo en el vídeo de hoy de Vayne estaba jugando contra una Kaisa estaba jugando una partida contra personajes muy agresivos esos personajes se ven increíblemente inútiles cuando tú tienes exhaust y eres Vayne te metes en invisible les tiras exhaust les quitas daño etcétera está muy bien contra personajes asesinos o luchadores como por ejemplo Jace, Riven, etcétera está muy recomendable pero claro si vas contra personajes magos y personajes tanques llávate heal ¿sabes? va a ser aparte de mucho más útil va a ser mucho más beneficioso para ti dado que una Syndra no se va a poner a melee de ti y va a dejar que le pegues el exhaust ¿sabes? una Syndra te va a pegar el stun desde lejos va a llegar te va a pegar la R y a mamar ¿sabes? así que eso así que ¿qué tal la gente? todo bien chicos ahora tenemos un tanque ellos no bueno ellos sí pero hostias a ver lo bueno es que voy a por el tema del verdugo de Kraken y mi y mis básicos escalan con la E también ¿sabes? algún ítem de de AP no estaría mal hacerme algo tipo el abrazo demoníaco o algo así ¿sabes? no hay piedad ¿eh? no hay piedad chavales ¿lo del chef es meme o es real? lo del chef es meme o es real ¿que si soy cocinero? sí soy cocinero joder en plan no pondría algo que sería mentira ¿sabes? yo cocino cocinaba ¿sabes? Jinx letalidad maxiando la W fuera coñas que cuando te pega una W una Jinx letalidad que tiene maxiado la W te deja ciego literal pero bueno siempre con Twitch para farmear todas de una ¿vale? si se haces un objeto de daño como por ejemplo el espadón siempre siempre pegáis un básico a los enemigos delante el barril este de veneno y los de atrás se mueren instantáneo gente deja de abusar luego cuando ellos me campean la línea no decís nada claro luego cuando ellos vienen cuatro a mi línea tío y se aprovechan de mí que voy con Afelios y tal que no tiene movilidad que no me toca llorar hostia me quedo quieto Twitch está bastante bien en plan nunca he dicho que esté mal pero claro en frente te juegan un Jhin y si lo juegas al mismo nivel ¿sabes? imagínate ¿no? que el Jhin enemigo y tú tenéis el mismo nivel en plan jugáis igual el Jhin te va a ganar los tradeos ¿sabes? por el tema del Eclipse que está extremadamente OP y ahora mismo de AD Carry el tema del el tema de empezar por el Doran por el anillo Doran está muy bien por el tema de la P ¿sabes? que te otorga siempre contra personajes asesinos en Huna y en medio colocaos aquí ¿vale? para que os dé tiempo a verle ¿vale? contra Katarina contra Kha'Zix y tal siempre os coloquéis aquí y os da tiempo a echarle una ojeada tío F que flipas tío tenía el Jhin pero no se lo he tirado F que flipas bueno está bien está bien vamos a hacer un selfie infinito ahora y a ver qué tal chicos grande Anonic bienvenido a lo que te ¿cueras Kalista no te gusta? me encanta Kalista en plan me encantaba antes Kalista el tema de Kalista ahora es que que si no tienes duo está muy jodido ¿sabes? en plan está muy jodido ¿por qué? porque no tienes objetos de velocidad de ataque muy baratos con ella tienes el Huracán y la Ginso que son bastante caros ahora y eso fuck está muerto igual estaba muerta igual igualmente mi flash fue muy malo tío pero quería estar seguro de que no me daba contra la pared ¿sabes? pero está bien Navori para la perma E Navori para la perma E puede estar interesante pero como depender de los autoataques a lo mejor no es tan interesante la habilidad ¿sabes? puede estar en Drake ellos lo bueno es que Irelia y o sea Irelia perdón Lulu y Twitch es un combo super roto tío se podrían hacer dragón mientras ¿no? miran arriba está borrado no lo doblen nada tío ole besos para vosotros guapos que sois guapísimos gente si quiere venir el Kacis que venga también loco se lo ha marcado la puta Lulu se lo ha marcado la puta Lulu tú a lo menos que he perdido la invisibilidad ¿sabes? que bueno tío vaya daño eh tiene el Twitch pero vaya quiteo lo hice al Kled tú el quiteo que le hice al Kled fue bastante guapardo pero con la velocidad de Lulu y tal se nota bastante uff a ver hoy estoy teniendo cero piedad porque ayer tuvieron cero piedad conmigo tío ayer tuve un día de mierda y tuvieron cero piedad conmigo pero bueno en plan es cero piedad dentro del juego ¿sabes? en plan tengo cero piedad porque lo juegan demasiado bien la puta que parió lo juegan demasiado bien en plan si ellos fuesen malos tendría mucha en plan sería distinto pero como encima son buenardos ¿sabes? como encima son buenardos tío pues lo tengo que hacer así ¿sabes? ayer me tenía una paliza ayer o sea me destruyeron el culo tú no hay perdón en plan voy de confiado ¿sabes? me parten el ano por ejemplo me parten el ano y que hay ¿sabes? me alegro un montonazo que te gustase la colaboración me alegro un montonazo tío que os gustase gente ya sabéis que tenéis la guía de Kaisa bueno la mejor entre comillas guía de Kaisa hasta que yo saque la mía fuera coñas en el canal de Tenja le mandáis un abrazo tío vais a su canal le dais un montonazo de apoyo gente y eso chicos nada lo de ayer fue descomunal las tres partidas tío las tres me follaron en el culo chaval y la de Rammus con Ezreal igual tío la de Rammus con Ezreal dios santo que dolor eh pero bueno esta es una de las mejores sinergias en la de Twitch con Lulu tío por esto mismo porque aparece Twitch y ya digo ya puede estar Lulu lejos que luego lo arregla un montonazo el campeón en sí y lo bueno es que Lulu no ha perdido mucho no ha perdido mucho nivel eh ah pero la guía de Meeks es de hace dos años cuando salió ha cambiado bastante el campeón hace cosas muy distintas ¿sabes? yo digo actual eh me refiero a actual en plan me ha cambiado bastante Kai'Sa de como era como es ¿sabes? de como se jugaba con el Storm Razor por ejemplo hay mucho tipo de build ahora distinta ¿sabes? ya ves fueron tres partidas de 50 minutos en un directo ¿sabes? y las tres las perdí en plan lamentable las perdí no en plan las destruyeron ellos ¿sabes? coño ¿qué quieres? vale vale de ahora me queda claro ¿sabes? venía el que hacéis como diciendo lo mato ¿sabes? jaja la de locos bienvenido tío de locos de locos ah el que tengo es de exagerados tío no conocías a Mexi si le conozco nunca hemos hablado y tal pero le conozco tío lo malo es que somos de otro server si no ya le habría dicho algo como Herrier igual ¿sabes? lo malo es que Herrier ha dejado de subir lol y tal ¿sabes? bueno no sé si sigo subiendo de hecho pero bueno ¿qué me debería de pillar tío? a ver me debería de pillar esto ¿no? pero el bailarín estaría súper guay súper cool hacérmelo ahora mismo no sabría qué decirle voy a hacer esto por si acaso ¿sabes? en plan algo defensivo estaría bien exclamaciones los chicos gente si queréis aprender a quitar así ¿vale? si queréis aprender a quitar así con exclamación quiteo ¿vale? tenéis una guía de quiteo de mi canal de las mejores de youtube ¿vale? gracias Jaden bienvenido tío ¿vale? de configuración de teclado etcétera así que échale un vistazo a lo que te es sí, sí en los directos sigue jugando ¿sabes? no tiene plaza al menos ese tío se está vengando a ver el tema es joder estoy aquí de buena onda ¿sabes? ayer llegan me impartan la cara a mis suscriptores tío no tienen piedad conmigo ¿sabes? cuando vengo de hacerme análisis se han dado positivos en lo del covid y todo eso ¿sabes? en lo de anticuerpos y tal tenía un día de mierda y mis suscriptores no tuvieron ningún tipo de piedad ¿sabes? hoy toca la venganza doy la verganza chavales me montó guay esta es la primera que jugamos con subs hemos estado jugando dos partidas seguidas con Ofelios que no ha podido salir nada bueno de momento pero bueno nada bueno porque ha sido demasiado rápido ¿sabes? tienes covid lo he pasado tío lo he pasado en plan di positivo en la LGN y en la serológica en plan he pasado el covid no me he enterado tengo anticuerpos vamos que estoy mamadísimo y mis anticuerpos se han follado el covid tío grande mihalovich bienvenido tío vas a Darío ¿qué tal gente? nada lo mejor es que vamos que es igual de farmeo no de nivel tío que diga vale en el momento en el que tengáis el en el momento en el que tengáis el QSS y tal siempre llevad un dedo en el QSS ¿vale? por si os meten un stun así rapidillo que os lo quitaréis de encima ¿vale? ay no se ha ido a asistencia Lulu tío y ahora nos vamos para arriba ¿vale? sabemos que nos vamos para abajo y nos vamos para arriba los anticuerpos de ricos son un puto horn literal literal ah lamentablemente la penta estaba abajo tío pero bueno nada Twitch en plan hay mucha gente que me dice lo de Twitch AP y tal el nuevo Twitch acrítico cuidado eh el nuevo Twitch acrítico cuidado chavales además con Lulu y tal en plan es verdad que el de Twitch AP no está nada mal en plan Twitch AP está súper guapardo pero el poder que tiene este Twitch no es como el de Twitch AP ¿sabes? el de Twitch AP es pegarte veneno y dejar que te mueras ¿sabes? este tío no deja ni que el veneno te mate ¿sabes? te mata él así que guay tío pero bueno tendréis en el canal el Twitch AP chicos eh una partida en Ranked vale en NAN creo que fue donde me hago 16 kills o algo así con el Twitch AP y me lleno la full build así que está bastante guapardo tío ellos no te hicieron nada si si me hicieron si me campean ellos eh gente en plan a ver estoy jugando full tryhard pero en plan de respeto total ¿sabes? en plan full bien ¿sabes? lo llevo el tío oh que lástima tío me hice la doble pero no me dio tiempo a quitar más no tenía flash ni nada tío había gastado mi ulti ahí con la ulti mato todo por cierto gente recuerdo voy a hacer un sorteito de una skin de Jace LBB para todo el mundo que me esté siguiendo en el canal ¿vale? y esté en el directo chicos en plan full apoyo para vosotros dos especiales ayer hicimos uno hoy hago otro ¿vale? los subs tenéis un triple de posibilidades y también tenéis un sorteo especial de KDA chicos tan de pelao bienvenido lo que te ¿cómo hago para ver el de ese? ¿el qué? ¿qué es el de ese tío? me dieron ganas de jugar Twitch y quitar 020 a ver lo malo que quité a melee del Kled y quité a melee del Kled siempre es muerte ¿vale? y segundo pues eso el tema del de que no tenía flash y no tenía nada ¿sabes? pero bueno dame gastón bienvenido tío vale gente por cierto pasaros por mi canal ¿vale? con exclamación vídeo tenéis los dos vídeos el de hoy de Vayne y el de ayer con Kaisa ¿vale? una guía rápida para la gente que esté empezando a jugar Kaisa y tal para quedar guay te explico el tema de Bulls etc ¿vale? de ese es Discord exclamación Discord tío y ahí tenéis un videíto bastante guapado hostias he fallado a ver no he fallado pero creía que tenía visión en el arbusto tío y no tenía lo que iba a decir que darle un montonazo de apoyo chicos al vídeo y el vídeo de hoy es de Vayne ¿vale? una Ranked jugando contra Kaisa era buenilla la Kaisita tío así que echar una ojeda que está bastante guay y nos hacemos una cuadra ambos a de carries gente grande Carlos Yusmino bienvenidos chicos probé a Kaylin habéis tenido un vídeo de Kaylin ayer creo ¿eh? un vídeo de Kaylin en Ranked gente guapar de la Ranked la verdad más cómodo que darle la A y a la Z a ver yo tengo tres quiteos en plan tengo el quiteo de ratón que es un poco más complicado y tal es este el quiteo de la X que es el izquierdo dando botón izquierdo el quiteo de la A que viene súper bien para matchups en plan matchups en plan de los 1 versus 1 y luego tengo el quiteo de la Z ¿vale? pero el de la Z es distinto muy distinto a lo que imagináis ¿sabes? ¿qué campeón pudo seguir siendo OTP Misfortune? Jhin Jhin Letalidad tío Lobox ¿qué es quitear? en exclamación quiteo te lo explico ¿qué es quitear? en exclamación quiteo te explico ¿qué es quitear y la configuración de teclado que tengo para quitear como yo ¿vale? la mejor de hecho puta que parió la Irelia chaval lo que pega tú me metí a mele loco qué putada soy el único que puede hacer algo este game así que tengo que tener bastante cuidado no sé cómo no explotó la Irelia supongo que por el tema del objeto mítico que lleva o sea del objeto mítico del Sterak la verdad pero bueno flashearon todos a por mí me mostré demasiado cerca yo creo me mostré demasiado cerca creo a ver el colector hizo los suyos ¿sabes? para si de teamfight los one shoteo yo tengo el flash uh titulazo para youtube gente más de 30 kills con twitch full crítico gente lo malo es que pueden estar aquí bueno vamos ahí de hecho pero me coloqué muy mal me coloqué a mele de casi todos en plan no debería haberles dado chance a que me pillaran ¿sabes? no debería haberles dado chance a que me pillaran me quité rápido el stun de la irelia sube rápido ahí tío buenas chicos que tal que vas a ver aconsejable hacerse el robo de vida ¿cuándo? cuando lleves un campeón que con el robo de vida está muy roto como driven o Samira por ejemplo ¿sabes? va a venir aquí a mi tío tío están todos defendiendo allí metidos a ver yo no me puedo comprar nada ¿sabes? yo no me puedo comprar nada todavía tío pero voy a pegarme otro elixir para que no se me acabe en mitad de una teamfight ¿sabes? cuatro wars lul así como está en la preseason ayer subí vídeo de ella el galenio hablando un poquito de la build de crítico que está bastante guaparda la verdad lo malo es como me pongan un pinky ahí curioso ¿sabes? como me pongan un pinky pícaro de esos que te detectan y no lo has visto ¿sabes? y cosas así cuidado los 10 11 11 11 12 13 14 14 16 16 17 18 20 19 19 Me están oyendo, chicos ¿Por qué nadie me sigue? Tío, ¿por qué nadie me sigue? O sea, había tres muertos ahí, literal En plan, había tres muertos Han chaseado un Gathix, pa' nada Ok Ahora saludo, chicos, un momentito Estoy aquí plan full tenso A ver, se ha cortado cositas, ¿sabes? No ha sido una teamfight muy espectacular, sinceramente Pero bueno Lo que hay La receta de YouTube buenísima ¿Os ha molado, tío? Está guaparda GG Uh, familia Hoy se come, chicos Nos dio Ha estado muy guapo el partido, tío Yo soy David, ¿qué tal, chicos? ¿Todo bien, gente? ¿Qué vas a ver? Muy buenas viruela ¿Qué tal, chicos? Yo lo compro sin espacio en el inventario Y por mí hubiese jurado que no sirvió para nada Te da daño, tío Te da daño y robo de vida Ese ítem En plan, el elixir y tal Dependiendo qué elixir te pilles Te da una cosa u otra, ¿sabes? ¡Mamá! ¡Hostias! 72.000 de daño, tú ¿Bof? ¿Qué vas a Dabnoa? ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien, gente? ¿Todo bien, chavales? ¿Bof? Ha sido muy buena partida, eh A ver La mitad de la partida Ha sido gracias a Rodri La verdad, pero ¡Holy shit! Hermano 72.000 de daño Chicos Grande Grande Dabnoa Bienvenido, tío Increíble, chicos ¿Qué pasa? Leo, ¿qué tal, gente? ¿Todo bien, chavales? Bueno Pasar un domingo y tal Un domingo así especial Haciendo un especial Está bastante guapo Mañana más y mejor Grande Fedecito Y Negius Bienvenidos, chicos Vamos a hacer el sorteo para todos Y el sorteo para subs ¿Vale? Así que Guapardo, tío Lluvia de espadas en Vayne También es viable En verdad El tema de la lluvia de espadas Es completamente distinto Al de press de ataque Press de ataque es para amplificar daño La lluvia de espadas Es para hacer la pasiva mucho antes Con Ginso Y con Matagraken Gracias